Buenos días a todos otra vez, estamos con Manuel, el segundo protagonista, que también es hijo de eufemia, está ahí aquí al lado, que está operada hace cuánto tiempo eufemia? ¿Hace cuánto te operé? Cinco años. Cinco años, hace operar a tu mami. Bueno, Manuel tenía algo parecido a su mamá, una estenosis de recesos lateral, pero en el E5-S1 era bilateral, pero el lado derecho más pilladito. ¿Cómo te encuentras, amigo mío? Ahora mismo, perfecto. Ahora mismo, de momento, ¿verdad? De momento. Bueno, ya está caminando, y hoy se va a su casita, se va con su mami, con su novia, que está aquí al lado, y bueno, de menos de 24 horas para la casa, amigo mío. Sí, muy rápido, la verdad, en cuanto que pasó la anestesia ya me... ¿Y estás contento? Sí, sí, muy contento. Ya no tiene los síntomas que tenía antes, ya te sentaba, te daba latigazos, ¿verdad? La verdad que lo que él tenía era una cosa más leve, o sea, no puedo decir, pero también molesta, lo que sí que nos moleste, porque era continuo, le hemos hecho una joven, activa, y ahora, bueno, yo creo que va a volver a su actividad en normal. Bueno, adiós a todos, y fuerza. Hasta la próxima. Adiós.